Hola a todos, hoy hablaré de mixes de harinas caseros económicos aptos para diabéticos y celíacos. Es una información que puede ayudarte para hacer delicioso pan en casa, así que te invito a quedarte conmigo porque comenzamos. Les voy a hablar de harinas económicas para hacer mixes panificables y que se pueden conseguir en cualquier supermercado. Son una buena opción para sustituir harinas de precio alto como la de almendras que, aunque tiene un sabor delicioso, es cara y poco rendidora. Y también en comparación con la harina de coco que es cara pero muy rendidora. Ojo, quiero aclarar que doy mi opinión personal y hablo por experiencia propia. Además, deben consultar con su médico antes de cambiar cualquier dieta que tengan. Comenzaremos hablando de la harina de arroz. Esta harina es de arroz simple, no es harina de arroz integral y es apta para celíacos, ayuda a bajar los niveles de colesterol, tiene mucha fibra y tiene también mucha proteína. Luego hablaremos de la harina de soya. Es uno de los alimentos más completos que existen. La soya es súper versátil, es apta para celíacos, tiene muchas proteínas, tiene minerales, muchísima fibra y también vitaminas. Además de que es económica. Ahora hablaremos de la harina de maíz. Esta harina es uno de mis mejores alimentos y de los preferidos, aunque muchos piensan que es la avena porque cocino demasiado con avena. La harina de maíz es apta para celíacos, tiene mucho calcio, tiene fibra, sacia más que a la harina de trigo y tiene antioxidantes. Además de ser muy económica y se consigue en cualquier supermercado. Ahora vamos con la harina de avena. Como todos saben, es una de mis consentidas. Tiene un sabor dulzón y tus panes y pasteles toman muy bonito color cuando cocinas con ella. Es muy versátil y muy económica y la consiguen en cualquier supermercado. Es apta para diabéticos y no tiene gluten. Lo que pasa es que se contamina cuando la muelen cerca del trigo. Tiene mucha fibra, tiene omega 6 y vitaminas. Además de esto, ayuda al tránsito intestinal, entre muchas otras cosas. Hablaremos un poquito del psyllium. Ya hemos hablado de él en videos anteriores. Este amiguito lo usaremos en lugar de la goma santana, que es más cara y más difícil de conseguir. Por lo menos donde yo vivo sí. El psyllium alivia el estreñimiento, trata la diarrea, ayuda a bajar de peso, reduce el colesterol malo, reduce los niveles de azúcar y es bueno para el tránsito intestinal. En combinación con agua, produce un gel. Este gel nos ayuda a pegar y a espesar en lugar del gluten que tiene la harina de trigo. Es muy notorio cuando un pan tiene psyllium a cuando no lo tiene. Se nota en la textura. Y para complementar estas harinas, usaremos algún tipo de fécula. En mi caso, usaré fécula de maíz, porque lamentablemente no consigo fécula de yuca aquí en mi ciudad, que es más recomendada para panes. Las féculas nos ayudan a darle mejor textura al pan. Ahora sigue la preparación de nuestros mixes. En un recipiente vamos a poner primero las harinas para diabéticos. Una de ellas es el maíz. Quiero que vean la textura de cada harina, por eso la voy a presentar despacio. Para este mix sirve la marca más seca y también la marca pan. Vamos a agregar harina de avena. Yo les enseñé a hacerla en casa con un proceso que les ayuda bastante a conseguir muy buena textura en sus panes o pasteles. En el primer comentario les dejaré el enlace para que vean ese video. Y sigue el psyllium. Lo pueden cambiar por goma santana si así lo desean o incluso pueden combinar ambos. Ahora vamos con la fécula de maíz. Recuerden sustituir la fécula de maíz por fécula de yuca si la consiguen. Según la Asociación Mexicana de Diabetes, las personas con diabetes sí pueden comer alimentos con almidones, pero deben consumirse con moderación. En este caso del mix la cantidad es mínima por porción. Ahora mezclamos bien porque tienden a quedarse grumos. Y procedemos a almacenar en envases sellados. Miren la consistencia que tiene este mix. Son harinas como vaporosas. Ahora vamos con el mix para celíacos. Vamos a agregar la soya o soja como le dicen en otras partes. Y quiero que vean la textura de esta harina. Es pesada y como muy polvosa. Aunque yo he visto que otras marcas tienen una textura diferente. Pienso que depende también de la marca. Agregamos la harina de arroz. Igualmente es una harina con textura pesada. Al menos donde yo vivo no consigo de otra marca. Solamente conozco esta harina de arroz que tiene esta textura. Pero con los métodos que uso para cocinar no se preocupen de que sean harinas pesadas. Obtengo muy buenos resultados. Ahora agregamos psyllium. Nuestro mejor aliado para hacer pan. Y también fécula de maíz que en esta ocasión es menos la cantidad que en el mix para los diabéticos. Esto se debe a que el arroz tiende también a ser un ingrediente espesante y no necesitamos usar mucha fécula para conseguir un buen resultado. Mezclamos igualmente para deshacer grumos. Y miren la textura que tiene este mix. Sumamente pesado. Ni siquiera puedo levantar la harina con el globo. Recuerden que estos son una propuesta de mixes caseros. Es una versión económica que usaremos más delante para que se preparen con estos ingredientes. Estos mixes tienen la parte integral y la parte espesante para hacer unos panes de calidad en cuanto a salud o requerimiento nutricional se refieren. Las harinas se deben guardar en un armario fuera de la luz y de la humedad y sobre todo del calor. Por ello en tiempo de verano es recomendable almacenarlas en el refrigerador en contenedores herméticos, preferiblemente de vidrio y se pueden almacenar hasta por tres meses. Esto se recomienda para que no se pierdan los nutrientes. Espero esta información sea de utilidad. Les vuelvo a comentar que no soy nutrióloga. Solo comparto mis experiencias y deben consultar a su médico antes de alterar sus dietas. No se pierdan de las próximas recetas de panes con o sin horno usando estos mixes. Les mando un abrazo, no olviden compartir el video y suscribirse si es la primera vez que me visitan. Dios los bendiga, muchos besitos y bye bye. No te vayas, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Únicamente da clic en el logo verde que aparece a continuación o bien busque el nombre de mi canal debajo de este video. Recuerda compartir mis recetas con tus familiares y amigos. También puedes seguirme por mis redes sociales, los enlaces están en la caja de descripción. No olvides ver los videos que te dejo a continuación. Da clic en el que más te guste y listo. Bye bye.